Dale, primero nos da más. Bueno, invitarlos a que este domingo nos apoyen, más que apoyarnos, invitarlos a que vayan a votar, a que este domingo es un domingo de derechos que hemos adquirido y que, bueno, nos pueden encontrar en la boleta única en el séptimo lugar. Seguir apoyando y apostando a nosotros que hace aproximadamente cuatro a seis años que estamos trabajando, esto no es de ayer a hoy, esto viene surgiendo desde hace un montón de tiempo y que nos apoyen en la lista con Raúl, que somos bastantes, somos seis candidatos que lo apoyamos a él y tenemos un grupo inmenso detrás. Raúl. Bueno, Joaquín, redondeando un poco todo lo que hemos venido charlando con vos a lo largo de todo este tiempo, es simplemente hacer una apuesta por la gente que verdaderamente sigue trabajando, siguió interesada en lo que le pasaba a la gente de San Justo, al vecino de San Justo, siguió escuchando, siguió dando respuesta a eso durante todo el último periodo de pandemia, por sobre todo. Entonces, nada, es seguir reforzando ese trabajo desde el Consejo y invitarlos a todos, como decía Jimena, a que participen de la elección. Yo creo que llamar a la gente a votar, no solo porque es un deber y una obligación, sino para que sepan y para que evalúen cada uno de los candidatos y las propuestas que han ido escuchando durante esta campaña. Yo creo que la propuesta que hemos presentado nosotros como equipo de trabajo ha sido muy sólida, es una propuesta que se hizo en base a las necesidades que hemos ido relevando y escuchado a lo largo de este último tiempo a través de Raúl y de Isabela en sus visitas y en sus caminatas y que posteriormente hemos hecho nosotros. Así que, nada, invitarlos a que participen, a que sigan participando, valga la redundancia en estas elecciones y que nos voten, porque creemos que somos una opción bien plantada para el San Justo que nos une y que queremos para el 2023. Raúl, su cierre. Bueno, como decía, lo habíamos hecho al principio, para mí es como un plebiscito después de haber trabajado cuatro años, de haber estado en los buenos momentos y en los malos momentos que ha pasado San Justo. Y que, bueno, lo hicimos con un grupo pequeño, todo lo que hemos hecho, porque detrás de Raúl Florentino no solamente soy yo, viene un grupo trabajando desde los merenderos, de los que han apoyado de una forma u otra. Y que hoy encontramos con un grupo más grande, que se sumó junto con Isabela, junto con Facha, junto con el doctor Pedro Peruzaneme, que nos apoya, a todo un grupo de trabajo con propuestas nuevas. Y que el domingo esperamos que nos voten en el séptimo lugar. Estamos ahí y que a partir del año que viene, o sea, después de diciembre, seguiremos trabajando de la misma manera, como lo hemos hecho y lo hemos demostrado durante esta pandemia en grupos, ¿no es cierto?, sin ser una oposición negativa, sino propositiva, y aportando lo que hemos aportado durante más que nada los últimos años, a partir de marzo, donde muestra que se puede cambiar en la política, que no solamente estar en contra, sino sumar la parte positiva. Y todos juntos podemos salir, todos juntos puede salir como hemos salido de esta pandemia. Hoy prácticamente no tenemos casi ya COVID, creo que tenemos un caso, si lo tenemos, pero es un aporte de todos, de San Justo, de todos los concejales, del intendente, los concejales, del senador, y que la única forma de salir es trabajando todos juntos. Y que si a eso le sumamos la experiencia, le sumamos la juventud, le sumamos la otra experiencia que tenemos de pelusa, este grupo no solamente apuesta a 2021, sino hacia un 2023, que nos encuentre trabajando por un San Justo mejor. Así que para mí es un plebiscito y es una caricia al alma que este domingo nos vayan a votar y que reconozcan el trabajo que hemos hecho y el que vamos a hacer en el 2021, 2022, apuntando, como te digo, a un 2023. Así que el derecho más lindo que tenemos con democracia es poder ir a votar y aquel que no está de acuerdo con algún político, hoy es la oportunidad de votarles a quien crea, sea Raúl Florentín, sea otro partido, es el momento de demostrar su enojo, no votándole a la persona que cree que no ha cumplido. Así que nada más que eso, y agradecerle a todos aquellos que nos han recibido de una manera u otra, porque en este día que caminamos no fue mucho, porque todos trabajamos, en todo el grupo, nos han recibido bien, y con alegría, lo que hemos pasado, y así como nos ve acá nosotros cuando venimos y cuando venimos a tu radio, es la alegría que nos caracteriza a este grupo, a Isabela, a Claudio, a Facha, a Jimena, a Kiro, a Laura, a Cristina, a Rosy, a Virgi, no me voy a olvidar, y a Feli, todo el grupo que está compacto, más todo lo que se suma a la familia que está detrás nuestro, porque esto es el grupo de trabajo, todo en familia y todo en esfuerzo propio, restándoles ahora aquello que más nos quiere. Nada más.